Hola, ¿qué tal? Familia, amigos y hermanos en Cristo que estuvieron apoyándome en este viaje para Bogotá, Colombia. Yo soy Ricardo Díaz, mensajero, y pues nada, quiero compartirles un poquito de lo que fue mi experiencia allá en Bogotá, visitando colegios, visitando también fundaciones, centros de rehabilitación, prisiones, y déjame decirte que todo el apoyo que tú me brindaste en este viaje fue de suma, de suma importancia, de suma aprendizaje para mi vida, y pues nada, quiero compartir estas imágenes, quiero compartir estos videos, porque me quedaría corto si empiezo a enumerar la gente que me apoyó, pero tú que me apoyaste, te doy muchas gracias, que el Señor te lo bendiga, que el Señor te lo multiplique, y pues nada, déjame decirte lo mucho que aprendí allá, pude mirar gente que realmente y genuinamente quiere servir al Señor por amor, vi como estuvimos trabajando con habitantes de calle, gente que estaba sumergida en el vicio y tomó una decisión ese día, esa noche que estuvimos ahí en ese parque, en los laches, en las cruces, en la favorita, estuvimos en la prisión también, la modelo, no, entonces pude ver como gente realmente pudo ser persistible al Evangelio de Jesucristo, y aceptaron y vieron que Él es la única solución, yo sé que a través de lo que tú estás apoyando, a través de lo que tú invertiste, tanto emocional como económicamente y espiritual en oración, fue de mucha bendición, hubo frutos, hubo gente que se fue a centros de rehabilitación, hubo gente que también, aún en las prisiones, nosotros les compartíamos que en Ciudad Juárez estábamos trabajando con el Ministerio de Libres en Cristo, y créeme, lo estaban muy contentos, había gente de otros patios, porque no se pueden mezclar, que querían y sacaban sus manos entre las rejas, y ellos querían aceptar a Cristo, querían que oráramos por ellos, era casi imposible, pero gracias a Dios que traíamos un buen sonido ahí, y se transmitió el mensaje de que Jesucristo es la solución, también trabajamos en actividades con niños, fue muy divertido poderlos ver, y también niños que no tenían a su papá, que no tenían a su mamá, y compartimos con ellos los alimentos, todos los hermanos de la Fundación Uber, Morphosis, y Got in the Streets, que significa Dios en las calles, gracias por creer en este ministerio, gracias por apoyarme, y por apoyar a toda la familia de Got in the Streets, de verdad, que el Señor te lo multiplique, y mira, gózate, porque de alguna manera tú fuiste partícipe de lo que esto sucedió, bendiciones a todos, y seguimos, adiós. Sé que no será fácil, quebrar con las drogas, pero te pido Jesús, que me ayudes, por favor, a ti sea toda la honra, y toda la gloria, por siempre y para siempre, amén. ¡Gracias!